Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes. En dos videos anteriores vimos cómo reemplazar un panel de un televisor principalmente en modelos de 32 pulgadas, que son los más comunes. Vimos el reemplazo del panel entre televisores chinos, que son muy semejantes, y en otro video vimos cómo adaptar un panel de un televisor de modelo atrasado con iluminación de lámparas a un televisor de modelo reciente con iluminación LED. En los dos casos tuvimos la suerte de que coincidieran los conectores y el orden de los pines. En esta ocasión tenemos un televisor LED Smart TV, marca Samsung de 32 pulgadas, que tiene el panel roto. A este modelo es común que se le rompa el display, o eso creo yo, porque en pocos meses he visto tres casos precisamente de este modelo. Tal vez sea debido al diseño de su base, que la hace muy inestable. Este panel es difícil de conseguirlo original, así que buscaremos un donante de otro televisor de 32 pulgadas. Esta vez el conector y el orden de los pines será diferente, pero intentaremos hacerlo correctamente. Nuevamente les pido que no adelanten el video y que traten de verlo completo en atención al esfuerzo que realizo para subir esta información. Y si el video ha sido de su agrado, no deje de apoyarme dejándome su like y también déjenme sus comentarios y preguntas al respecto. Con eso tendré el impulso para seguir subiendo videos. Comenzamos. Veremos primero el televisor Samsung que tiene el panel dañado. El modelo exacto aparecerá en su pantalla. Este televisor cuenta con una fuente de alimentación externa, un adaptador ACDC con salida de 19 voltios. Lleva pocos tornillos en la parte de abajo y en esta parte lleva otro, a donde se encuentra la tarjeta main. Y por los costados y en la parte de arriba lleva solamente broches hechos con la misma tapa, por lo que deberá utilizar una cuña para ir abriéndolo poco a poco. En la descripción del video les dejaré la hoja de datos del panel que utiliza este televisor, para que puedan descargar la información. Ahora vamos a proceder a desarmarla para ver a detalle las conexiones del panel. Ya tenemos destapado el televisor, este es la tarjeta main y este es el flex, el conector flex que conecta la tarjeta main hacia la tarjeta TICON y podemos aquí ver las conexiones y se pueden apreciar claramente que estos puntos son los puntos de prueba para las señales LVDS, aquí está LV0, LV1, LV2, CLOCK y LV3, pero estos puntos de prueba los podemos utilizar para hacer las conexiones al panel de repuesto. Aquí tenemos también que los primeros cuatro pines son de el voltaje y los siguientes son de tierra. En este punto podemos hacer la conexión del voltaje y en este el de tierra. Vamos entonces a cortar, vamos a marcar de esta parte hacia acá y sólo utilizaremos esa sección, haremos un corte aquí otro acá, para que se puedan conectar el otro panel en esos puntos, lo colocaremos aquí al chasis con cinta de doble cara, pero antes de todo eso vamos a retirar la tarjeta main y las bocinas para que podamos desmontar el panel aquí estamos retirando el panel dañado y ahora vamos a proceder a hacer el corte y este es el tramo que vamos a utilizar este es el televisor de donde obtendremos el panel de repuesto, es un televisor marca Toshiba fabricado en el año 2011, el modelo aparecerá en su pantalla, este modelo todavía cuenta con iluminación de lámparas de cátodo frío ya tenemos destapado el televisor Toshiba y aquí vemos el conector del panel aquí tiene sus cables trenzados que son los que llevan las señales de datos LVDS son cinco pares trenzados, este rojo es el de el voltaje positivo y tierra el color negro vamos a desconectado, vamos a desconectar y a proceder a desmontar el panel quitamos el bisel de plástico y retiramos también el marco metálico la tarjeta Ticom tiene tornillos se los retiramos quitamos el panel con cuidado, lo colocamos en un lugar seguro para instalarlo en el televisor dañado aquí ya lo estamos instalando, pero parece que no queda bien en las esquinas tuvimos un pequeño inconveniente, no entra perfectamente bien el panel en el marco de este televisor pero afortunadamente en las esquinas los soportes son a un lado, entonces podemos proceder a hacer un pequeño corte con una navaja son unos cuantos milímetros y con esto vamos a poder ajustar el panel en este televisor en las esquinas procederemos a hacer unos pequeños cortes en los dos lados solamente un par de milímetros en el marco metálico hay unas pestañas abajo de donde se encuentran las bocinas que obstruyen la entrada de los flex y los pueden romper a la hora de colocar el marco procedemos entonces con alicates a emparejar la superficie del metal que quede completamente plano ahora sí, colocaremos el panel y verificaremos también en el marco de plástico que no tenga ninguna pestaña que pueda dañar los flex ya está colocado el panel en su lugar, ahora vamos a asegurarlo con cinta de doble cara ya ahora vamos a proceder a montar la tarjeta con el flex y aquí vamos a poner el otro conector también pegado con cinta fijamos doblamos el flex y lo conectamos ahora procederemos a hacer las conexiones en esta tarjeta TICOM se logra identificar plenamente los cables de las señales LVDS el cable de tierra y el de voltaje de igual manera en la otra tarjeta del panel dañado de cualquier manera les dejaré los enlaces para que puedan descargar la información de los dos paneles ya tenemos hechas todas las conexiones hay que tener mucho cuidado aquí en estos puntos porque son muy delicados y se pueden despegar fácilmente tuve que hacer dos conexiones acá directamente por esa situación ya está todo en orden vamos a proceder a conectar al tomacorriente y vamos a ver aparentemente se está viendo bien vamos a a proceder a conectar una señal de video ya conectamos una señal de video con un reproductor DVD y vemos que tiene un problema de croma vamos a checar conectar el pin número 9 para hacer el cambio de formato de señales LVDS ya está todo conectado en el pin número 9 que es el selector del formato LVDS VESA y LLEIDA y entonces aplicamos un voltaje de 3.3 de la misma tarjeta TECON a través de una resistencia de 4.7 ohms como vimos en el video anterior ya tenemos el reproductor aplicando señal de video voy a colocar el teléfono aquí en el soporte para ver la imagen y ahí podrán ustedes apreciar que ya está la imagen perfectamente bien vamos ahora a proceder a taparla y debemos fijar bien todos estos cables para evitar que tengan movimiento y se suelten o se desorden ya tenemos funcionando el televisor estuvo un poco difícil la adaptación solo hay que tener cuidado a la hora de montar el panel y verificar que en las orillas no haya algo que pueda dañar los conectores flex del panel es lo más importante y después las conexiones pues ya lo hemos visto en anteriores videos que son 5 pares de cables de señales LVDS V+, que normalmente son de 12 volts y la conexión de tierra tuvimos un problema de imagen solarizada que pudimos corregir como vimos en unos videos anteriores cambiando el formato Besa y Lleida aplicando el voltaje de 3.3 al PIN número 9 de la tarjeta TICOM eso es todo en este video espero que haya sido de su agrado nos vemos en la próxima hasta pronto que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video